Lo que hacemos bien recuerdo al florido me trae bonitos recuerdos Si es que no, en Tijuana la envidia es cabrona Más cuando pelean una corona No he sido de pleito ni dejado, pero aquí no hay de otra Este plebe le atora, a lo chingada sucia con guía Aprendí a tratar muy bien la envidia Andamos guerreándola con todo